Música 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 Hola??? Espero viajera, nos estamos yendo Día 2 Día 2 Día 2 ¿Tur de Bahía? No, día 2 Alapa Ojo No, no Día 2 Alapa 2 Te lo he llamado Torre de Bahía Pues Tú recé Vaya Tengo un arma Bueno, no sé A ver, hola como les decía pues están en la mejor embarcación por dos razones diferentes porque aquí es la mejor enfermedad y porque ustedes están a bordo eso es lo más importante para mí y mis compañeros ustedes son lo más importante un aplauso para todos ustedes lo que van a ver este día la acción es a realizarse navegación, snorkeling, caminar y nadar un carabellismo así es los machos de lobos marinos pueden tener hasta 15, 16 centros y son felices porque no tienen cera y son que comida para son solamente comida por los tiburones y las orcas acá en Galapagos nosotros hay Mauricio en Mallorca pero el tiburón de México después de eso viven felices ahí los molestos porque para que el tiburón esa la aquí es asi es o ¿Qué vamos a hacer ahora? No hay nada Vamos a lanzarnos al agua ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esto es un centro de visitantes en el que por medio de carteles con imágenes e información nos hacen saber un poco cuál es el trabajo que se realiza aquí en Galápagos, no como el lado turístico, sino el lado de investigación y también los problemas que va enfrentando actualmente debido a la acción del hombre y al cambio climático en general vemos las especies que están amenazadas con riesgo de extinción hemos visto un poco también de cómo se capacita a los estudiantes y a los voluntarios que vienen a hacer trabajos de investigación aquí a Galápagos y vemos cómo realmente hay esfuerzo de algunas personas por mantenerlo vigente así que si queremos seguir viendo maravillas como estas, pues hay que ponernos las pilas y cuidar el medio ambiente en el centro de investigación en el centro de investigación científico que en cierta forma sigue el trabajo que realizó en su momento Charles Darwin él hizo un estudio de varios años aquí en las Islas Galápagos y con toda la información recolectada trazó su libro en el que habla de la teoría de origen de las especies y es una de las teorías que hasta ahora siguen vigentes sobre cómo es que las especies perduran en el tiempo cómo se da la evolución y es básicamente la ley de que el que está más preparado el que es más fuerte el que se adapta mejor a las condiciones que existen es la especie que sobrevive mientras las otras se existen suena algo muy simple ahora que lo escuchamos y que todos lo conocemos pero hasta antes de que él postule estas ideas no teníamos claro de qué manera era que algunas especies morían en el tiempo y otras seguían avanzando el tiburón que vimos este día hoy día snorkeling si si ese fue que este que es un microcopio es un microcopio este es el esqueleto de un delfín puede vivir 40 a 50 años de 2 a 4 metros de 2 a 4 metros esqueleto de delfín nariz de botella es el delfín más común del archipiélago los animales han ido dispersando las semillas en las ciencias por su mismo andar van llevando semillas de un sitio a otro eso no siempre es bueno porque a veces se trata de semillas que no son naturales de aquí y que generan la aparición de plantas que no siempre son beneficiosas para la vida vi por ejemplo ayer cuando estábamos allá en el otro que se había detectado que algunas semillas han llegado por mar te imaginas o sea de alguna otra parte del mundo por mar han llevado semillas y que por medio de lo mismo que son los animales que lo arrastran han ido creciendo en plantas que no son naturales no son naturales de acá ajá y eso afecta al ecosistema mira las hormigotas mira y este es el esqueleto de una ratita ves? origen introducido este pequeñino allá esa ratita esa ratita es una rata es una rata es una rata porque se coló sí y como llegó por acá? lo trae en los seres humanos en las embarcaciones miren son las comparaciones Miguel Ángel Rafael Donatella Miguel Ángel Rafael Donatella Miguel Ángel Rafael Donatella ¿y? ¿a quién se llama? Fata Leonardo no, no, no ay, no 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 Equipos GPS que instalan en el caparazón las tortugas para estudiarlas, mira estos son los equipos que le ponen. El George, la tortuga más grande del mundo. De esta manera llegaba a su fin nuestro último día en la isla Santa Cruz, comprendiendo el cómo y por qué nuestras acciones pueden provocar un cambio en un ecosistema tan privilegiado y virgen como son las islas Galapagos. Este viaje apenas comienza, así que suscríbete y dale click en la campanita, ella te va a notificar cada vez que subamos un video nuevo a nuestro canal. Además si quieres saber nuestra ruta actual y contactarnos con nosotros puedes seguirnos por Facebook e Instagram como Mirando por el Mundo. Viajeros y viajeras, cuídense y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!